En este video te mencionamos por qué se cuartea la pintura del auto. La pintura en mal estado no tiene por qué ser permanente. Y tampoco lo hace tu miedo a pintar tu propio autocamión. También conocido como arrugar, dividir o marcar, el agrietamiento puede incluir grietas de tamaño aleatorio y, a menudo, se asemeja a las arrugas de la piel de un reptil. Causas comunes. 1. Preparación insuficiente de la superficie. El primer paso para evitar grietas o muchas otras imperfecciones es preparar adecuadamente el sustrato para pintar. Las grietas u otras imperfecciones en la superficie misma deben eliminarse antes de aplicar el nuevo material. 2. Levantamiento del sustrato. Cuando se usa el reductor incorrecto en una capa superior, o cuando ciertos materiales se recubren antes de lograr el curado completo, la capa inferior puede levantarse de una manera que parece agrietarse. 3. Elección incorrecta de reductor o endurecedor. Asegúrese de seguir las sugerencias del fabricante de la pintura sobre el tipo de reductores y endurecedores que debe usar con cada pintura. Los materiales inadecuados o de baja calidad pueden tener un efecto adverso en la película de pintura seca terminada. 4. Proporción de mezcla incorrecta. Si se usa demasiado activador o endurecedor, o si no se mezcla correctamente la proporción correcta, pueden aparecer defectos en la película de pintura seca terminada. 5. Condiciones ambientales. El calor o la humedad excesivos durante la aplicación y el curado pueden causar imperfecciones en la superficie como grietas. 6. Pintar demasiado rápido. Rociar demasiado material en capas completamente húmedas puede provocar grietas. Como fijarlo, deberá dejar que la película de pintura se seque por completo. Una vez curado, puede lijar las imperfecciones y volver a aplicar la pintura. Evite los mismos errores teniendo en cuenta las causas comunes anteriores. Suscríbete para más vídeos. Adiós.